Primaria Escuela de Moreno Persiana de Madera Azul Sí Que se abrían obviamente tipo hoja Claro Las persianas esas Como celosías No es persiana, es eso, celosías Bueno Primer grado Yo Mi hermano séptimo Día de clases Hace poco tiempo de haber comenzado El ciclo lectivo Caminaba tres cuadras Por la calle Chiclana en Moreno Hasta el colegio Tres, cuatro cuadras En un momento hacía como una S La calle Vos con Emiliano de la mano Emiliano, Analia y Felicitas Que iba a segundo grado Los cuatro Los cuatro Primer grado yo el más chico de los cuatro Todavía no había nacido Solcito En la casa de al lado En la casa de al lado Había un kiosco A la calle En una de las habitaciones Vamos solos al colegio caminando esas cinco cuadras Nos dan plata Para comprar en el kiosco de la casa de al lado Compramos Me acuerdo una tira muy larga De mielcitas amarillas Caramelos, chocolate Nos repartimos Emiliano es quien decide Qué parte le toca a cada uno Me dan dos mielcitas Y un chupetín de esos chatitos Como redonditos Y yo mientras iba caminando en el colegio Decía Tengo miedo Tengo miedo al recreo Tengo miedo al recreo Porque ya había visto que todos corrían en el recreo Llego a la clase Y decía Por favor Que no toque el timbre Que no toque el timbre No quería el recreo No porque quería la clase Sino porque no quería salir al patio Que era muy grande Y todos corrían Y salgo Y la maestra nos arrea Como ovejas Vamos al recreo Que vayamos Dale, salgan, salgan Yo me quedo sentado Último Vamos, vamos, vamos ¿Y los chicos todos corriendo? Lo mejor Guido Viste que no saben todavía el nombre Todos corriendo Eran pero motos Eran 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 Cinco mil vespas En la ciudad de Roma Era Era Una cosa Pero que no, no Y yo decía ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Me la van a dar? 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 Digo ya sé Me voy contra el costadito A la pared Contra la pared La pared Eran Esas paredes Rugosas Tipo lija Sí Sí O sea que yo tomé una mala decisión Claro Estaba como Me la van a dar Me la van a dar Me la van a dar Me fui contra la pared Caminando Y caminaba a lo largo de la pared En un momento Un grupo que estaba jugando Creo que era mancha venenosa Porque se venían agarrando las partes Mientras corría Claro Uno de los pibes Me la da Chicos Que es como un rayador Como un rayador Me duele Me duele Me salía por cada uno De los agujeritos Una paleta de pádel Que le salía frutillita De cada uno De los agujeritos Y ese día de clases No me lo puedo No me lo puedo olvidar No me lo puedo olvidar Todavía sueño Con ese patio Ese día Además yo estuve Creo que un año solo Un año y medio Nada más En ese colegio de Moreno Porque después nos vinimos Para Capital Claro No me puedo olvidar Hay algún día de clases Que pasó algo Sí Y que no te lo olvidás El día de clase Primaria Secundaria Lo que sea Que no te olvidás Bueno o malo Cuarto grado Colegio San Rafael Partido de fútbol Era de varones solos Y un cura El hermano Eusebio Vino a ser de árbitro Y para mí no tiene idea De lo que era el fútbol Y bueno En una situación De mi equipo Que cobró algo Que para mí no estaba mal Lo insulté Directamente El hermano Eusebio Yo cuarto grado ¿Cómo le dijiste? Le dije Pero cura Pero cura es tremendo Porque es como el mozo No cura usted que sabe de fútbol Le dije Y le dije una mala palabra Decilo Despacio La mitad Vergüenza La mitad Pero cura usted Pero cura usted que sabe Fútbol No Encima justo con ese tema Quien lo parió Todo eso que dije Bueno por supuesto Me sacó el partido Fui a dirección Llamaron a mi papá A Carlos Y le sugirieron Que me saque del colegio ¿Y qué hizo Carlos? Me sacó el colegio Ah nunca más fuiste No fui a otro A partir del otro año Fui a otro Laico mejor para vos Pero me hizo pedirle perdón A Eusebio A mi eso no me gustó ¿Y cómo le dijiste? Discúlpeme hermano Estuve mal Hermano ya era O sea cuando lo puteaste Pero cura Sos un hijo de Y después le dijiste Hermano disculpe Discúlpeme Estuve mal Pero yo no había estado mal Primer día de clase 51-67-0-100 Todos tenemos como Un recuerdo Algo que no nos olvidamos No, no Primero Para mi es como El primer día de clase Encima el mío No fue el primero No fue el primero Es un lindo recuerdo A ver En tercer grado Ana María se llamaba La Seño Y el aula tenía Como un balconcito Que daba un patio interno Y cuando terminábamos Antes o nos portábamos bien Te besaron Anita No Cuando terminábamos antes O nos portábamos bien A un grupito Que hacíamos las cosas bien Nos dejaban salir al balcón Ay para mi era hermoso Ah porque era Era como Era un premio Era un premio Era un premio ir al balcón No salíamos del aula Pero estábamos en el balcón A ver 51-67-0-100 Ese día de clase Te digo Tauro me parece Tiene un día de clase Me caí No primer día Pero un día En el colegio Yo soy como vos Fui a varios Fui al Janer Fui al Carlos Stebb En Villa del Parque Y en el Carlos Stebb Te caíste Y sabés que me pasó Viste cuando te caes Y se te El uniforme Se te vio todo Ay que vergüenza Quería ir a mi casa Todo pirando Te cambié de colegio Te cambiaste de colegio Porque se te vio Bajo del uniforme A fin de año Me cambié después Diez y die Diez y die